Estamos en la Biblioteca Municipal, Bernardino Rivadavia, acompañado por la Directora de Cultura, Agustina Barbosa, que está participando de una actividad en este lugar. ¿En qué consiste, Agustina? Estoy participando como oyente y activamente de relatos que está haciendo Lucho en este momento y es recibir a una escuela que viene del 9 de julio, esto me lo comentaron ellos la semana pasada, vale decir, sobre un proyecto que están trabajando, sobre un escrito de Luciana Molina, que está apoyado por la Editorial Rama Negra y que también ganó proyecto de mecenazgo para que Lucho justamente pudiera ir por las escuelas a recorrer a contar de su cuento, a hablar con los chicos y con las chicas. Así que estamos acá por hacer el recorrido de las cuatro puertas en Junín. Bueno, en el marco de que se da, Luciano, contanos algo del libro que da pie a esta actividad. Bueno, el libro fue publicado en 2019 por la Editorial Rama Negra y bueno, transcurre en Junín, ambientado en el 2001. Existen cuatro lugares acá en Junín que son la ex Galería Bo, donde ahora se encuentra Musimundo, la Casa de Avanzo, el Cementerio Central y el Chalet de Mr. Short. Esos lugares son esenciales en la historia porque los adolescentes protagonistas tienen que recorrer esos lugares para poder terminar con una especie de maldición que hay en sus vidas, que se produjo irremediablemente, al parecer. Qué importante que se pueda llevar a cabo esta tarea, ¿no? Con los chicos, poder de alguna manera también vivenciar lo que dice un escrito. No, no, sin hablar. Además, esto nos sorprendió, tanto a la editorial como a mí, que otras escuelas de otros lugares, de otras ciudades, como en este caso 9 de Julio, próximamente Chacabuco, Rojas y Alem, obviamente, también van a venir a hacer el mismo recorrido. Nos parece re valioso, no solamente por lo cultural en Junín, sino también por lo histórico, por lo arquitectónico y nos parece maravilloso que los chicos se enganchen con la lectura, que hagan este recorrido, que pidan ellos poder conocer estos lugares de Junín. La verdad es soñado e impensado para mí. Bueno, que los chicos se enganchen, eso es fabuloso, ¿no? Como lo vimos acá. Yo creo que hay un objetivo cumplido con todo esto, que es el de, por lo menos como editorial, pensar en la creación de nuevos lectores y que la novela de Luciano logró eso, que chicos que por ahí no accedían a la lectura de otra manera, por falta de acceso o de interés a veces, empezar a engancharse y a leer. Yo creo que si logramos eso ya es muchísimo, como sociedad y como ciudad. Bueno, y el compromiso del municipio de Agustina en apoyar todas las disciplinas artísticas y culturales de Junín, tiene que ver con esto y con este proyecto de mecenazgo que va pasando el tiempo y va dando su fruto. El proyecto de mecenazgo es un hallazgo, esto empezó el año pasado con Javier Pironi y lo estamos continuando con todo el amor y todo el empuje. Ellos presentaron su proyecto, consiguieron su empresa, fueron avalados por la dirección y acá estamos apoyando a los proyectos desde donde podemos siempre, en este caso algo muy concreto como el mecenazgo y algo concreto también como la difusión con ustedes. Así que gracias a ustedes.